hola que tal espero que estés bien estamos en otra emisión más de este podcast este gran podcast el podcast más famoso de youtube y de todo el internet con tona y pues estamos aquí si ustedes no pues lo más seguro es de que no me estén viendo verdad porque no se ve en la pantalla ni quién soy ni cómo soy pero estoy tomándome aquí un vasito de agua no de refresco por lo regular después me tomo un refresco cuando voy a iniciar la transmisión entonces le voy a dar un pequeño trago a ver si escuchan es agua simple pero pues ya también le bajé al refresco porque ya tomaba mucho refresco y café pero bueno bienvenidos bienvenidos a otra emisión más de este su podcast espero que cuando tengan un poquito de tiempo pues escuchen los podcast pasados de de este podcast de tona podcast también ahí colaboró con los buenos de la mula podcast y pues antes que nada y antes que iniciar les mando un saludo y vamos a iniciar ahora sí y vamos a iniciar con la línea del tiempo no por lo regular todos tenemos una línea del tiempo y vamos viendo cómo nos vamos vamos creciendo desde niños o medimos nuestra línea del tiempo por algún suceso no que tenemos memoria o que tenemos algún recuerdo el primer flashazo que tuvimos cuando éramos jóvenes o niños que nos empezamos a acordar como algo importante y como es año mundialista pues yo recuerdo mucho mi primer la línea del tiempo donde yo me di algo no aunque escuche chistoso mi vida la he medido a través de los mundiales que es esto cada cuatro años hacen copas del mundo entonces yo me acuerdo mucho que puedo medir muchos recuerdos cuando inició 1994 la copa del mundo de eeuu 94 yo era muy niño yo recuerdo que inclusive no sabía que era una copa del mundo y eso yo ya lo supe a la final porque alguien me dijo es la final de la copa del mundo brasil contra italia y yo me quedé final de la copa del mundo y fue algo que me gustó mucho pero recuerdo mucho que ahí supe que era el fútbol no tenía cinco años aproximadamente iba en el kinder iba a pasar a la primaria o apenas iba a pasar a la primaria eso recuerdo entonces recuerdo mucho también lo de pues la gran figura de esa época no que era jorge campos al menos como niño pues a todos nos llamaba mucho la atención los uniformes tan vistosos entonces creo que de ahí se va midiendo no y si me puedo recordar algo muy bien es que pasó en esos años del 94 digamos al 98 que en el 98 yo ya sabía bien que era pues que era pues una copa del mundo que esta ya fue en francia no que eso ya estuve más consciente porque ya ahí me gustaba demasiado el fútbol y pues ahí ya jugaba fútbol pero digamos que de los del 94 a 2000 a 1998 pues en 94 prácticamente era un niño aunque en 1998 también era un niño pues digamos que se marca no creo que mi memoria empieza a crear como que esta videocinta se empieza a grabar con el mundial de 1994 que yo creo que pues si tú me estás escuchando probablemente si eres muy joven no tengas idea quién que fue quién estuvo en el mundial de 1994 no y tal vez empecé a ver el mundial no sé en 2012 no tengo la menor duda pero bueno creo que todos tenemos en la mente cuál fue su primer mundial que vieron en la tele no al menos los que nos gusta el fútbol pero bueno así como que se empieza a trazar la línea del tiempo y empieza a ver cómo empieza a crecer de 4 en 4 años 4 por ejemplo tenía 5 años o 6 años de 5 a 6 años en 1994 y pues ya después estuve pues 9 años en el mundial de 1998 en ese mundial pues ya no ya era yo fanático de la selección y ahí me tocó ver a Cuauhtémoc Blanco a Luis García a no bueno si Luis García estuvo pero estuvo en la banca Luis Hernández me acordaba mucho de Luis Hernández que todos era como el gran ídolo y pues en ese mundial anotó si no mal recuerdo 3 goles y bueno así va pasando y esto a qué viene no viene porque pues como mencioné anteriormente es año mundialista se juega el mundial de Qatar inicia no ya en esta época de mi vida pues ya tengo 30 años avanzados o sea no voy a decir mi edad pero tengo 30 años avanzados por no decir 30 y muchos y pues así te vas dando cuenta no cómo ha cambiado también el mundo del fútbol la mercadotecnia en el fútbol los jugadores no jugadores leyenda que se van quedando en la historia de los mundiales selecciones que te empiezas a acordar mucho a esta selección en el 94 jugaba bien o me acuerdo mucho yo del del Croacia de 1998 o sea yo recuerdo todavía cuando vi esa semifinal de 1998 con un goleador que tenían que se llamaba Davor Zucker que por cierto después estuvo en el Real Madrid con esa camisa de cuadros tan tan polémica que sacaban entonces me acuerdo mucho me acuerdo mucho de esa Holanda de Edgar Davids de los hermanos Philippe Cocu de varios equipos que pues eran muy potentes como olvidarse del gran Brasil no del fenómeno Ronaldo de Rivaldo de Roberto Carlos la gran favorita en el 98 pero pues por todas las cosas que pasó había una Franza la Francia muy potente de Manuel Petit de Fabián Bartés en la portería y pues no se diga de Zinedine Zidane como ese número 10 que creaba juego y aparte anotaba goles no entonces así van pasando las copas del mundo y te vas acordando como de estas grandes figuras después del 2002 me acuerdo perdón del 1998 sigue la copa del mundo me acuerdo mucho del 2002 yo ya iba en si no mal recuerdo segundo de secundaria y pues ahí me acuerdo mucho del partido inaugural no Francia Senegal que todos creían que pues Francia iba a ser el gran ganador del partido inaugural y pues lamentablemente Senegal pues les dio la voltereta y ganó creo que por la mínima y en ese mundial Francia no pasó ni de la primera etapa ese mundial del 2002 me acuerdo mucho no fue un mundial tan tan elegante pero me gustó mucho ver a ese Brasil de Ronaldo de Rivaldo de todas estas grandes figuras estas grandes figuras de Brasil que que traían unos equipazos desde 1994 bueno Brasil siempre ha traído grandes equipos pero me recuerdo mucho cuando Brasil alza la copa en el 94 después llega a la final en el 98 y en el 2002 vuelve a alzar la copa y fue como que volver a ver ese Brasil no las grandes rivalidades también Argentina y posteriormente el mundial del 2006 donde pues ya aparecen pues nuevos jugadores me acuerdo mucho en el mundial del 2006 un Uruguay que regresa a las copas del mundo muy potente un México muy prometedor no ahí con ya de nuevo Javier Aguirre ciertos personajes recuerdo esa Alemania no una de las grandes favoritas más que nada también porque era anfitriona y de nuevo llegaba Francia Francia con el poderisísimo Italia no es Italia de Totti de Del Piero de Buffon de Materazzi en defensa que todos van a recordar a Materazzi y muchos dicen que ese partido pues lo pudo haber ganado Francia si no hubiera salido por el cabezazo que le da Zinedine Zidane a Materazzi ahora si vas pasando las copas del mundo llega a Sudáfrica 2010 este mundial que es el primero que se hace en el continente africano también que llegaba una selección muy fuerte que probablemente no había ganado mucho a lo largo de la historia no era una selección mala pero era la selección española que pues llevaba varios años jugando fútbol al más alto nivel ganándole a las potencias mundiales y llegaba como uno de los favoritos sin haber ganado tanto en su palmarés histórico llegaba como uno de los grandes favoritos para ganar su primera copa del mundo todo recuerda pues en ese mundial igual para la selección de México desde el 94 hasta el 2010 que estoy hablando siempre pasaba lo mismo no pasaban a más allá del del quinto partido pasaba la fase de grupos y hasta ahí se quedaba en el cuarto partido los eliminaba cualquier equipo no desde Alemania, Bulgaria, Estados Unidos que fue muy doloroso y bueno en el mundial del 2010 como vengo diciendo pues llega esta selección España México pues se creía que podía hacer algo no lo hizo y pues qué fue lo que pasó España dio la gran sorpresa en esa final contra Holanda se corona como nuevo campeón del mundo y fue una final hasta eso atractiva ya que pues entre Holanda y España pues ninguno de ellos habían ganado una copa del mundo Holanda había llegado anteriormente a dos finales de la copa del mundo Holanda siempre ha sido una potencia es alguien de mucho miedo en los mundiales y bueno España con un gran equipo que en su totalidad era del club fútbol Barcelona gana su primera copa del mundo es bien interesante ver qué jugadores estaban en esa en ese equipo y prácticamente era el Barcelona con tres del Real Madrid más entonces ganó España y llega la próxima copa del mundo que es Brasil 2018 creo que perdón Brasil 2014 donde pues los grandes favoritos eran Brasil y Argentina y todo estaba acomodado para que sea la final del siglo Brasil Argentina en el mítico Maracaná pero esa final no se dio y bueno antes de platicar por qué no se dio voy a acordarme mucho México pues lo mismo llega a sus tres primeros partidos en sus tres primeros partidos gana pierde uno empata otro pasa pues le toca con Holanda Holanda lo elimina con ese famosísimo no era penal de Robben y pues bueno México queda como siempre en el famoso cuarto partido y qué pasa después pues las cosas se van dando para que pues Alemania y Brasil casi lleguen a la final pero pues nadie esperaba a la poderosísima Alemania no que le va a propiciar yo creo que un escandaloso 7-0 a Brasil donde Brasil se vio como un equipo muy chico los alemanes parecía que estaban cascareando inclusive la cara de los brasileños se quedaban así de qué nos están haciendo por qué estamos jugando tan mal fue algo que yo creo que nunca he visto me acuerdo mucho la reacción cuando en el minuto 15 ya iban 3-0 entonces ya no sabían qué hacer los brasileños y pues la gran final fue Alemania contra Argentina que creo que todos pensábamos que ahí se iba a consagrar Messi Lionel Messi en esa final y llega a Alemania y con un gol en tiempos extra un muy buen gol gana la Copa del Mundo de Brasil por cierto que es el único equipo europeo que ha ganado un campeonato del mundo en América ningún equipo del continente americano ha ganado una final en el continente europeo y Brasil pues se sigue consagrando también como una de las grandes potencias después de ese mundial una máquina del fútbol pieza por pieza tal vez un fútbol no tan vistoso pero un fútbol excepcional cuatro años después sigue la Copa del Mundo de Rusia 2018 creo que una gran Copa del Mundo donde llega una Francia una Francia que pues llega con alguien que nadie creía que iba a llegar que ha sido un equipo muy bueno en las últimas Copas del Mundo que es con Croacia pero antes de que hable de esta final me voy a acordar mucho de qué es lo que pasó con México con México pasó lo mismo que en todos los mundiales pasa la fase de grupos y en el cuarto partido hasta ahí llega pero bueno creo que también esta experiencia de todos los mundiales que hemos visto si algo nos ha hecho aprender es de que en México se vive mucho con la ilusión o sea no hay que ilusionarnos porque México realmente no tiene nivel entonces creo que si tiene nivel hasta llegar hasta el cuarto partido y ya cuando se enfrenta un equipo grande ahí va a quedar y en este mundial no creo que sea la excepción pero bueno la final de Rusia 2018 fue Francia contra Croacia claro el gran favorito era Francia ya con un campeonato del mundo en 1998 y una Francia que llegaba jugando un fútbol de altísimo nivel altísimo nivel jugando bien goleando y con una gran figura atrás que se llamaba Mbappé y pues Mbappé muy joven 18 años llega llega a la final y la gana la gana con Griezmann Mbappé y dos muy buenos mediocampistas entonces Francia vuelve a ganar la copa del mundo su segunda copa del mundo y entra también en el gran grupo de grandes selecciones o selecciones potencias con Argentina con Brasil y Uruguay y otras selecciones pero bueno hay que ir viendo este mundial hay que ir como viendo la línea del tiempo ahora vamos a ver en este mundial que pasa ya estamos a unos días tres días de iniciar y vamos a ver qué es lo que le dicta la historia a México sí hay que ser optimistas pero también hay que ser realistas yo creo que no se tienen que que enojar no gasten mucho dinero en ir a bares o ir a comprar ya todos los productos de la selección creo que en una época lo hice y ya no es muy bueno porque pues realmente la selección pues es bueno verla en la tele y ver si gana o si pierde y si acabó pero si está bien también apoyar y lo mejor del mundial es ver el gran fútbol que se va a desarrollar y ver también si México no pasa porque no pasa y también porque no ha llegado ese nivel de tal vez equipo mediano a lo largo de los mundiales porque no es lo que podemos ver pero bueno esto fue una emisión más de este podcast te mando un saludo si te gustó ahí dale like si no te gustó pues dale también like y si quieres deja tu comentario te mando un saludo hasta luego